Nadie me daría dos días de vida Por la forma en que me encuentro hoy Tengo la mirada de ansiedad vacía Ya no hay alegría donde voy Penas y penas y penas Hay dentro de mí y ya no se irán Porque a mi lado tú no estás Te recordaré como algo que fue Solo un sueño hermoso nada más Si me perdonaras, si todo olvidaras Si tu amor volviera junto a mí Qué feliz sería, ya no lloraría Solo viviría para ti Penas y penas y penas Hay dentro de mí y ya no se irán Porque a mi lado tú no estás Te recordaré como algo que fue Solo un sueño hermoso nada más Penas y penas Hay dentro de mí y ya no se irán Porque a mi lado tú no estás Te recordaré como algo que fue Te recordaré como algo que fue Solo un sueño hermoso nada más Penas y penas y penas Hay dentro de mí y ya no se irán Hay dentro de mí y ya no se irán Porque a mi lado tú no estás Porque a mi lado tú no estás Te recordaré como algo que fue Solo un sueño hermoso nada más Penas y penas y penas No te arraste Te recordaré como algo que fue No te arraste егatou Lo de a mi lado tú no estás No te arraste Yo te arraste Lo de a mi lado tú no estás No te arraste